Bueno, muy bien, seguimos en Dinámica por Sonda TV y ahora vamos a hablar de un tema social que realmente es interesante y que llega y llega a mucha gente que en este momento no le está pasando bien en el tema viviendas, que tienen módulos habitacionales, son viviendas precarias y se puede decir que hace mucho tiempo se implementó, no hace tanto, pero hace ya algún tiempo se implementó en el gobierno de la provincia, como algo de emergencia, como algo pasajero y han quedado ahí. Bueno, ellos pretenden, nuestros visitantes, pretenden tener o por lo menos impulsar una solución desde el ámbito que les toca ahora. Nos visita la concejal Romina Ríos, también el dirigente social Facundo Augusto, que ya los saludamos. Me da mucho gusto saludarlos. ¿Cómo les va? Bien, muchas gracias. Muchas gracias Raúl y a todo el canal por este espacio para poder hablar de lo que nos compete hoy. Seguro, y dije bien, ¿no? Cuando dije un tema social realmente interesante y que afecta a muchas personas que hoy por hoy están viviendo en los módulos habitacionales. ¿Cuál es el impulso? ¿Cuál es la propuesta, concejal? Bien, la verdad que es como nuestra constitución provincial y como la constitución nacional así lo manda, es un derecho al techo digno, a la vivienda digna. Y la verdad que en Rawson, más en la zona rural nuestra, nuestro querido Mediano de Oro, nos encontramos con más de 100 módulos habitacionales de emergencia y estamos hablando de más de 120 núcleos familiares, porque acordate que por módulo por ahí hay dos o más núcleos familiares. Así que la verdad que nos hemos hecho eco de esta problemática y bueno, estamos incursionando las gestiones a través de lo legislativo, por supuesto. Claro, Facundo, ¿y cuál es la realidad de esa familia? ¿Cuál es la realidad social que vive en estos momentos esa familia? Bueno, lo que nosotros, la problemática en el Mediano de Oro es que hay muchas familias que hace más de 10 años que viven en módulos habitacionales. Recordémosle que... Tanto, eso tratábamos de hacer memoria con la producción, no nos parecía tanto tiempo, pero la verdad que nos sorprende el tiempo. Justo te estaba por decir, recordemos que en el 2014 hubo una lluvia muy fuerte en el mes de febrero en San Juan que inundó a la mayoría de los departamentos y uno de los más afectados fue Rawson y la localidad rural. Ahí se evacuaron varias familias y se hizo todo un proceso de reubicación y urbanización a estas familias donde se les instaló un módulo habitacional de emergencia, que demoró de dos a tres meses todo ese proceso. En el mes de abril se les instalaron el módulo habitacional, pero eso venía a ser algo provisorio. Yo te digo 2014, si sacas las cuentas, hasta ahora el 2022 son ocho años, pero ¿por qué te digo más de diez años? Porque hubo en años anteriores al 2014 familias que vivieron casos particulares, incendios, destrucción, derrumbe, y en esas ocasiones el Estado les dio un módulo habitacional de emergencia, como lo dice el nombre, que era un módulo de emergencia para pasar este momento de angustia. Pero bueno, hemos visto que durante el pasar de los años no ha habido una respuesta concreta a las familias que viven en estos módulos habitacionales. En virtud de eso, concejal, se solicita a la Cámara de Diputados un proyecto de ley. Así es, le hemos acercado esta inquietud al diputado departamental de Rawson, el señor Juan Carlos Gioja, y esperamos que toda la Cámara de Diputados pueda tratarlo con la responsabilidad, con la urgencia y con la necesidad primaria y urgente que representa esto para las familias de Rawson. Seguramente también viene a beneficiar, no tan solamente a las familias de Rawson, sino a todas esas familias de nuestro San Juan que se encuentran en esta situación. La verdad que lo charlábamos, tenemos en el Médano, tenemos zona del Cristo Pobre, Villa Los Urgentes, Colonia Sarmiento. Rawson tiene aproximadamente más de 150 módulos habitacionales de emergencia en estos momentos, y es cierto el tiempo que hace que estas familias están en esta situación. sin dejar de lado y sin desconocer que en un momento de la historia nuestra de los sanjuaninos, allá por el 2003, fuimos vanguardia, fuimos los pioneros en el país, fuimos mirados a nivel nacional por la política muy fuerte que hubo de erradicación de villas, de casas de emergencia, y fue una política de estado bastante fuerte que cada sanjuanino y cada sanjuanina pueda cumplir y concretar su sueño de la vivienda propia y digna. Y eso es lo que pretendemos. Y es simplemente hacer llegar a las autoridades pertinentes, a la Cámara de Diputados, al Poder Ejecutivo Provincial, a través del Instituto Provincial de la Vivienda y de las áreas que correspondan, un relevamiento de la situación en que se encuentran estos módulos habitacionales de emergencia. Bueno, y el pedido específico es justamente que se reubique a esas familias en los nuevos barrios que se vayan a entregar en la provincia de San Juan, o un barrio específicamente para ellos, ¿cuál es la propuesta? Nosotros planteamos, como lo decía Romina cuando lo conversábamos con ella, bueno, vale recordar que soy presidente de una asociación civil, que es el Instituto para la Investigación y el Desarrollo, que viene de hace muchos años trabajando en la zona del Medano y de Rawson, y bueno, nos toca especialmente el Medano porque somos de esa zona, entonces tenemos vecinos, conocemos las realidades. Hoy los módulos habitacionales están teniendo roturas, están teniendo muchos problemas edilicios. Entonces, la idea nuestra hoy en materia de política pública de vivienda se está tomando lo que es la erradicación. Antes, por una cuestión de emergencia, se erradicaba y se colocaba a familias en otros barrios, en otras zonas. Hoy lo que se prevalece es que la familia donde vivió toda la vida en un lugar siga viviendo en ese lugar. Entonces, con este proyecto de ley que elaboramos con Romina, nosotros necesitamos que siga ese camino, ¿no es cierto? Que estas familias les construyan las viviendas en ese mismo espacio. Un barrio destinado específicamente en ese lugar. Que se haga la misma operatoria de retirar el módulo, como se hizo en ese entonces, y que ahí mismo... Erradicación de módulos, se llamaría ahora. Erradicación de módulos. Y un poco también respondiendo en materia social, ¿no? A lo que es la necesidad sentida. La necesidad sentida es responder con una política específica de gobierno a lo que la gente está necesitando. Y la gente está necesitando la solución de la vivienda, pero dentro de su hábitat, de su lugar, de su comunidad, donde ya tienen los chicos establecidos el sistema educativo, donde ya hay un sistema de trabajo laboral realizado por la familia, donde ya hay un desarrollo en esa comunidad. Bueno, para reconocer la tarea del gobierno de la provincia en ese tema, más o menos están realizando eso. ¿Por qué, por ejemplo, se sectorizan los sorteos de vivienda en Posito Rawson, en los departamentos de Rivadavia? O sea, se sortean los habitantes de esa misma zona. Me parece que la política habitacional va en ese sentido, en el que ustedes están solicitando. Es por ello que, bueno, que esperamos que esto pueda prosperar en la Cámara de Diputados, como lo acabábamos de decir. ¿Ha tenido buena recepción? Sí, lo conversamos con el diputado departamental. Está un poco charlado de manera informal con algunas autoridades del Instituto Provincial de la Vivienda. Y, por supuesto, la comunidad entera lo viene manifestando a través, que eso es lo bueno, la organización de la comunidad que tiene el Medano de Oro a través de organizaciones intermedias. Porque en este caso, bueno, se ha hecho un poco responsable de todo el relevamiento y todo esto, el Instituto para la Investigación, que preside Facundo, pero también intervino la Biblioteca Popular José Manuel Estrada, los centros jubilados que hay en el Medano. Entonces, como que, bueno, nosotros buscamos el mecanismo y la mejor forma como poder legislativo del departamento. Hoy lo aprobamos en sesión como un proyecto de comunicación. Así que, bueno, esperamos que pronto el gobierno de la provincia pueda dar una respuesta a esto y que seguramente, seguramente, no solo va a beneficiar a Rawson, como te dije al principio, sino que sería muy bueno que se extienda para toda la provincia. Facundo, ¿y la idea es que desde la Cámara de Diputados surja una declaración o surja un proyecto de ley? No, la idea es que se tome como un proyecto de ley. Te cuento, nosotros hemos tenido varias conversaciones con el director del IPB, Marcelo Yornet, donde le planteamos esta situación. Bueno, la mayoría de los financiamientos de viviendas de la provincia son a nivel nacional. Digamos, los fondos, la mayoría de los fondos son a nivel nacional del gobierno nacional. Como que no encuadrábamos dónde poder ubicar el financiamiento para esto. Entonces, con esta ley queremos darle ese instrumento al Poder Ejecutivo para que tenga un instrumento, valga la redundancia, para poder intervenir en estas familias que están esperando hace muchos años una vivienda digna. Bien, ¿el barrio, futuro barrio del Médano ya tiene lugar o sería en el mismo lugar? Sería en el mismo lugar, en el mismo lugar. Recordemos que nosotros tenemos la experiencia del Médano, pero este proyecto de ley va a ser para toda la provincia, no va a ser solo para el departamento de Rawson. Entonces, la idea es que el IPB haga un relevamiento por departamento, que sepamos la situación de los módulos. Me comentaba un periodista esta mañana que hay también una situación en Albardón de módulos habitacionales. Digamos, toda la provincia está afectada por este problema. Sabemos que el módulo habitacional no podemos obligar al Estado a que no dé más módulos, porque es una respuesta inmediata a una emergencia. Por eso nosotros en el proyecto de ley, que de paso acá lo traigo, ya tiene Estado parlamentario, tiene número de expediente, proponemos que se erradiquen los entregados hasta el año 2018. O sea que si una familia se le dio un módulo por una situación en particular hasta el año 2018, bueno, que a esa persona se la erradique. Porque obviamente es una herramienta del Estado. Nosotros lo entendemos que ante situaciones particulares, el Estado responde ante una emergencia. Pero no es una situación permanente que tiene que tener una familia. Eso se tiene que resolver en la inmediatez. Además, la dignidad que tiene una vivienda, bien constituida, bien hecha, evidentemente nadie la reemplaza. Ni un módulo, absolutamente nadie la reemplaza. Bueno, mucha suerte con el pedido. Le deseamos lo mejor, porque el éxito de ustedes será un beneficio para esa gente que vive en estos momentos en los módulos. Sí, contarte también agregar que hace muy poquito, gracias a las gestiones del Instituto para la Investigación, pudimos lograr que el cristo pobre entre en el RENAVAP, en el Registro Nacional de Barrios Populares. Sí. Entonces con una pequeña modificación que va a incluir también el espacio verde, su plazoleta. Y bueno, hay que esperar un tiempo prudente después de registrar y de ser incluido este nuevo barrio popular de Rawson, del Médano, para poder recibir un financiamiento. Así que también estamos avanzando en ese sentido. Y bueno, los vecinos ya lo saben, ya lo conocen, ya saben cuál ha sido la modificación propuesta por ellos, que se logró obtener y aprobar. Entonces eso también es un avance más para esta comunidad tan querida del Médano. Estamos hablando de qué cantidad de habitantes de ese barrio. Aproximadamente están viviendo 70 familias. 70 familias. 280, 300 personas. Sí, 300 personas. Exacto. Así que déjame terminar pidiéndole a los diputados y diputadas de la Cámara de Diputados, de cualquier político, no solamente el peronismo, también la gente del PRO, que puedan acompañar este proyecto que va a presentar el bloque de la Alta Justicialista, el diputado Juan Carlos Javier, que lo puedan aprobar. Así que hacer desde acá un pedido para en general a la Cámara. A la Cámara de Diputados en general. Exacto. Bueno, muchas gracias Facundo. Gracias, consejal. Muchas gracias. Ha sido un placer recibirla. Bueno, muchas gracias a todos. Ellos saben que estamos para lo que necesiten. Bueno, gracias. Muchas gracias. Bueno, nosotros nos vamos a otro sector del estudio, si me acompaña la Cámara, porque queremos contarles que hoy también fue el Día Provincial del Deporte. Desde la Secretaría de Estado de Deporte se ha hecho un reconocimiento también a muchos dirigentes deportivos de la provincia.